Te digo cuánto, sábanas con motivos infantiles, 400 pesos. Realmente para aprovechar, Bianquería que tiene tres direcciones, Sarmiento Esquinalén, Perón Esquinarana y Marconi, esquina 11 de septiembre. Muy bien señores, vamos a la apertura del siguiente espacio, un espacio muy especial, recibimos a la gente de Favacar. Presenta Favacarde. Ahí estamos, presenta Favacar y nos quedamos charlando con Cecilia de lo importante que es Favacar hoy en Tantí, la cantidad de años que hace que está Favacar aquí en nuestra ciudad. Y para hablar de eso estamos con Emiliano Feijó, su gerente. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Claudio? Muy bien, sí, por suerte todo bien. Esto que hablamos con Cecilia, yo ya no recuerdo cuántos años hace que está Favacar. Favacar pertenece al grupo Fava, que tiene más de 100 años acompañando a sus clientes y la sucursal de Tantí está más de 20 años. ¿Más de 20 años? Más de 20 años, sí, gracias a Dios y mucho tiempo. Es tradicional porque hablar de Favacar acá para Tantí es algo así, efectivamente. Ha pasado mucha agua bajo el puente y mucha experiencia ganada al servicio de los clientes, ¿no es cierto? Sí, nuestra visión es clientes para siempre, ¿no? En esa visión trabajamos el día a día. Lo más importante es brindarle servicio, atención personalizada. En todas las sucursales, nosotros tenemos 45 sucursales en la provincia de Buenos Aires. Y en todas las sucursales se trabaja con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Se atiende al cliente personalizadamente. Nosotros estamos siempre en atención a lo que necesita el cliente. Favacar tiene la tarjeta de crédito, aparte tenemos préstamos personales. Y en la sucursal de Tantí tenemos un paseo de compras con electrodomésticos para el hogar de primera línea, de primeras partes. Sí, hay cantidad de cosas. La verdad que ir ahí es como Disney, para el que le gusta todo eso. Sí, te tentás, sí, te tentás. Pero además con posibilidad de pagarlos en muy cómodas cuotas. Sí, nosotros el paseo de compras lo trabajamos no solamente para los clientes de Favacar, sino para el público en general. Tenemos todas las tarjetas de crédito. Y sí, tenemos muchas facilidades, cuotas, descuentos, bonificaciones, una gama muy amplia de productos. Nosotros vendemos motos, colchones y todo lo que es electrodoméstico, las primeras marcas. Correcto. Vos hablabas del servicio personalizado. Si bien esto es una empresa de Mar del Plata, algún descuidado podría pensar que es una empresa de Tantil por la barra, por la pila que le ponen, digamos, desde el local de Tantil, atendiendo con gente de Tantil, atendiendo a los clientes, haciendo un seguimiento muy personalizado. Sí, para nosotros es muy importante el cliente. Tenemos Favacar Trayectoria, que es una tarjeta de crédito que justamente premia a clientes con más de 10 años. Y brinda beneficios exclusivos en la tarjeta Favacar Trayectoria. Qué bueno. Obviamente en Tantil tenemos muchos clientes Trayectoria, porque hace 20 años que estamos, y por suerte tenemos muchos clientes Trayectoria, y esperamos tener muchísimos más. Y después tenemos también Favacar Beca, que Favacar Beca es una línea de tarjetas de crédito para los estudiantes, donde nuestro requisito fundamental para Favacar Beca es que estén estudiando. Digamos, la importancia de esto, nosotros pedimos certificado de estudios y demás, y mientras que esté estudiando, nosotros le vamos a facilitar la tarjeta Favacar Beca. Contame un poquito sobre las promociones que hay en comercios locales, que son cada vez más. Sí, hoy en día estamos trabajando, bueno, en el mes de julio tenemos, con el supermercado Monarca, 15% de descuento los viernes, y 3 cuotas sin interés todos los días. Después, bueno, tenemos una promoción muy importante con la usina, ahora que estamos con todo este tema del tarifazo, adhiriéndote al débito automático por medio de Favacar, tenés un 20% de descuento en la primera factura. Así que eso es interesante. Y como siempre, en este mes puntual de julio, que estamos en vacaciones de invierno, pensamos en promociones con el restaurante El Criollo y La Rueda. Ahí los domingos y lunes tienen un 20% de descuento, y además pueden pagar en 3 cuotas sin interés, que, bueno, a veces capaz que tenés un cumpleaños, Claudio, andá al carojo, andá a la rueda, vas a contar a la familia, al momento, viste, invitamos, si invitas vos, 3 cuotas sin interés, sin ningún problema. Y después El Noble y Calabaza, también tienen un 25% de descuento, viernes, sábado y domingo, y también 3 cuotas sin interés. Bueno, la verdad que vale la pena. Háblame un poquito de los préstamos personales de Favacar, que también son muy atractivos. Sí, nosotros tenemos líneas de préstamos personales, tenemos la línea que es para clientes de Favacar, y para el público en general. En realidad nosotros con solo DNI ya te calificamos, y bueno, buscamos la mejor opción. También evaluando un poco cuál es la necesidad, inclusive en el mismo paseo de compras, si vos querés sacar un préstamo para comprar productos y artículos, también tenés esta línea de préstamos. Pero el tema de los préstamos personales es muy interesante, porque a veces la gente dice, bueno, calificaré, no calificaré, me lo darán, no me lo darán. Nosotros los invitamos a la sucursal para que consulten, para que los asesoremos, sin ningún compromiso, evaluando qué es lo que más te conviene, es en 12 cuotas, en 24. Bien, eso es muy interesante. Y contame, estuve leyendo por ahí información, ¿qué es Siempre Móvil? Siempre Móvil es un servicio que cuentan los clientes de Fabacar. Adheriéndote a este servicio, vos tenés todas las semanas un descuento especial. Por fuera de todas estas promociones que hablamos, que nosotros las trabajamos mensualmente, porque dependiendo del mes vemos qué promociones hacemos, en qué rubros, nosotros teniendo Siempre Móvil te llega un mensaje de texto, por eso es Siempre Móvil, porque te llega el celular, y te avisa que mañana tenés 35% de descuento y 6 cuotas sin interés en tal comercio. Ah, qué bueno. Y así tenés un Siempre Móvil todas las semanas. Qué bueno. Y te adherís por un valor mínimo, realmente. Y un beneficio enorme, ¿no? Bueno, que vayan ahí a Alem y Sarmiento, esa lindísima esquina de Fabacar, van a encontrar de todo. Y cuando hablamos de contacto personal y ese seguimiento, y la posibilidad es que muchas veces te querés comunicar, no sé, por ahí con una tarjeta, y cuesta. Sé que hasta WhatsApp tienen, y que atienden hasta por WhatsApp. Exactamente. Tenemos una línea de WhatsApp que es 15456-1212, donde nos podés enviar tu consulta, decir, bueno, soy Claudio, nos envías el DNI, y estoy interesado por un préstamo. Bueno, con eso ya nosotros con tu DNI tomamos información y te llamamos. Ahí ya entablamos contacto telefónico, y también, bueno, tenemos las líneas fijas, y la atención personalizada en la sucursal. Una cosita que te quería comentar. Fabacar tiene cabal. Esto lo que hace es ampliar en una red nacional e internacional, todos los clientes de Fabacar tienen la Fabacar cabal. Y dentro de cabal nosotros tenemos tres promociones muy interesantes. 12 cuotas sin interés en la Alianza Argentina, 3 cuotas sin interés en Mercado Libre. Y, digamos, esto está bueno comentarlo, porque amplía mucho la posibilidad de usar Fabacar, ¿no? Si bien nosotros somos una tarjeta de crédito que las 45 sucursales están en la provincia de Buenos Aires, con cabal, cuando viajas... Lo amplías. Lo amplías. Tal cual. Exacto. Emiliano, muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudio. Vamos a seguir charlando. Con mucho gusto. Emiliano Feijo, gerente de Fabacar. Solicita tu tarjeta Fabacar y accede a increíbles beneficios. Alén 716. Muy bien, nos tenemos que ir a una nueva pausa. Recordá, recién están empezando a abrir los mensajes, así que escribinos al 555-888. Recordá que tenés que poner la ciudad todo junto, dejas un espacio y ahí nos envías tu comentario. Ya ha llegado el ingeniero Alejandro Moreno Huello de la fundación que nos va a estar contando acerca del trabajo que están realizando con la fundación del Hogar San José, una campaña de amigos que se ha lanzado, así que de esto estaremos hablando en el próximo bloque. Este mundo de sol y sombras.